Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a L de Lectora. Decidí abrir este canal para compartir básicamente las lecturas que yo hago y si, bueno, pues la primera vez que pasan por acá es porque es canal nuevo. Como les decía, quise crear el canal para compartir las lecturas que hago de libros que no solo son, o sea, los físicos como los que tengo aquí detrás, sino también de libros que se encuentran en plataformas de autopublicación digitales, o sea, no me refiero con eso a Amazon, sino también por ahí libros que yo leo de estas plataformas tipo redes sociales como Inspired, donde de hecho yo publico, Wattpad, Booknet, de Sea Week lo haría, pero lamentablemente no tengo acceso a mi cuenta, o sea, tengo una cuenta de Sea Week, pero ya la página no me deja acceder a ella, esto no es sobre ese problema. Y tal vez se parezca extraño que alguien que quiera hablar de libros y de literatura se ponga a hablar sobre libros que se encuentran en plataformas de autopublicación. Hay cosas ahí que salen y terminan en editoriales, siendo publicados en papel. Algunos de los escritores tratan como en estas plataformas de hacerse un público lector, y entonces yo me dije, voy a probar leer los más populares de esas redes. Y me terminé encontrando con cosas lindas y cosas no tan bonitas. ¿Qué es la literatura entonces? Pues yo tengo aquí un libro que compré hace poco, que este sí es literatura, porque a diferencia de un texto expositivo, no solo que cuenta algo o que trata de, como todo texto, trata de comunicar un mensaje, sino que lo hace a través de un uso especial del lenguaje que es estético. Puede que la vanguardia cambie, puede que lo que se considera estéticamente agradable en cuanto a textos literarios cambie, pero de que la literatura hace un uso especial del lenguaje, un uso diferente, poético, metáforo, como quieran decirle, eso es cierto. Entonces, bajo esos criterios, voy a hacer una lectura de eso, pero también quiero hacer otras lecturas como el reto lector 2021. Ella es Karachan, se las presento, es mi querida compañera. Quiero hacer un reto lector. No sé si ustedes se quieren sumar. Y mi idea de hacer un reto lector es tomar desafíos. Vieron que hay algunos que salen de desafíos de un libro al mes. A mí se me ocurrió hacer el desafío, pero leyendo un libro de un autor hombre y otro libro de un autor a mujer. Otra sección que se me había ocurrido para el canal como para hacer variopinta la cosa es recursos para escritores. La primera publicación que quiero hacer es cómo deconstruir a un dependiente emocional en una relación de las que llamamos de dependencia. Y antes de irme como para tener algo de contenido adicional, decidí abrir con ustedes mi cajita. Para los que no son de Argentina, Bookerly es un servicio de Córdoba, de cajas literarias en el cual uno pagando una cierta cuota, te llega a tu casa un paquete como este, con un libro y algunos otros regalitos. Vamos a abrir la cajita. A ver, esta es la primera de Bookerly que me llegó. Si son de Argentina y quieren una cajita literaria, por ahí Bookerly puede ser su opción. Vamos a ver. Es una caja re chiquita. De hecho, podrían guardar una piseta. Yo siempre pensando en comida. Este es el paquete de adentro. Vamos a ver qué tiene. A ver, los regalitos que trajo son un té de calidad internacional que huele del... Ay, huele como esos caramelos que uno comía cuando era chico. Riquísimo. Es té negro Berry Fields. Tiene té negro, manzana, escaramujo, remolacha, arándano, frambuesa, fresas del bosque, valla de sauco, grosella roja. Ay, espero no ser alérgica. Una vez me salió alergia por comer mermeladas grosellas. Aroma de fresa, grosella negra. Después me mandarán esta tarjetita de felices fiestas. Qué lindo. Y este origami que es un marca libros. Me he hecho un muy lindo papel de origami. Ahí les voy a mostrar. Y me marca el libro, ¿eh? Precioso. Bueno, lo voy a sacar porque este libro ya lo leí. Y vamos a ver el librito que trajo, que es este. Este libro se llama Morallo de Sara Ladipo Mañica, de la Editorial Metalúrgica. Ay, suena interesante. Es una autora de Nigeria. Aquí está. Es un libro de ficción contemporánea. Está bastante lindo por dentro. Tiene una letra bastante clara y grande. O sea, no es como chiquita. Yo creo que como lo puedo terminar en un día o en un fin de semana. Y es de 2020. O sea, son como libros nuevitos, nuevitos. Y creo que esa es la propuesta. O sea, si uno no sabe qué leer. Las recomendaciones que le dan a otras personas no les gustan. Pueden ir simplemente al sitio de Bookerly y pedir una cajita. Y le llega todos los meses. A mí me tardó un poco en venir, pero es por el tema de las fiestas. Así que muchos regalos se han mandado por correo. Voy a tratar de dejar la página en la descripción del video. Y bueno, eso sería todo. O sea, esta es la presentación del canal y apertura de la cajita de Bookerly. Si a alguien le interesa esta cajita, simplemente pueden comprarla en la página de Bookerly que yo les voy a dejar. Además, también tienen Instagram. Entonces, nos vamos en el próximo video donde ya quiero traer un revisando. Si les interesa el contenido, obviamente pueden volver a ver el video. Y si les interesa el canal, se pueden suscribir. Y bueno, yo los veo en el próximo video que va a ser revisando ya el primer libro de mi género favorito. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.